Hoy descubro la razón Tú, esta nueva sensación Tú, hoy te quiero confesar He callado el mar Y tan solo contigo estar Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Tú, de Axel Y esta canción está sencillísima, vamos a comenzar directamente con el verso Haciendo los siguientes acordes Hoy descubro la razón Tú Básicamente son cuatro acordes Y vamos a comenzar con el Si menor, ¿ok? Lo vamos a tocar de esta forma Hoy descubro la Y seguidamente vamos a tocar Sol La razón Ok Hoy descubro la Vamos a tocar Sol Re mayor Razo Ok, Re mayor Y después La mayor Ok Ahora, seguimos Esta nueva sensación Igual Ok, ahora variamos Tú Aquí vamos a variar el bajeo, nada más Tú Ok, ahí vamos a tocar, este es un La mayor, pero lo vamos a tocar con bajo en Do sostenido, ahora, igual otra vez, hoy te quiero confesar, Re mayor, he callado el mar, Mi menor, aquí en Mi menor, vamos a hacer este pequeño adorno, ¿ok? quedamos en Mi menor y fíjense bien en el bajeo, y pasamos a Sol, tocamos Sol y nos pasamos a La mayor, y volvemos a repetir el verso, Me das vuelta al corazón, tú, no es mi tiempo de pensar, solo quiero amar, tan solo quiero estar contigo, ok, básicamente se repite el mismo círculo, ahora, ahí se queda un silencio con un tipo sintetizador, y empezamos calmado, eres tú, 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 solo tú, ok, básicamente, vamos a llevar, ahora, vamos a tocar La mayor con bajo en Do sostenido, después, Si menor, y terminamos en Sol, y volvemos a repetir el mismo círculo, y después, solo tú, terminamos en Sol, bueno, básicamente, esto sería lo de la primera parte, es calmado, ahora, ahora, entra ya, el bajeo y todo, y vamos a empezar, así, siempre, ahora, aquí en la segunda parte, donde entra ya la batería, y el bajo y todo, siempre el bajo, lo vamos a terminar, ahora en Do sostenido, ¿ok? Entonces sería así, en la piel y mi ansiedad, tú, intentándome, ok, y después, siempre vas a dejar ahí, ahora, se repite el mismo círculo que habíamos hecho anteriormente, en el, en el verso primero, primero, bien, ahora, el coro pasa a los mismos acordes que les enseñé anteriormente, pero ya más, más, este, más, rapidillo, eres tú, ok, básicamente es eso, ahora, llega una parte donde vamos a estar haciendo este, esta música, ok, básicamente, ahí, vamos a estar con estas tres notas, en la mano derecha, que va a ser, Re, Do sostenido, y La, ¿ok? Y en la mano izquierda vamos a ir bajando hasta lo que viene siendo Sol, ¿ok? Va a ser así, y después, se repite muchas veces esa parte, y terminamos aquí en Sol, así nos vamos a quedar, ¿ok? Ahora, viene el final, ok, básicamente en el final, de los acuerdos que habíamos visto, vamos a hacer Si menor, Sol, Razón, Re mayor, y después, vamos a hacer un La mayor con bajo en Do sostenido, y bueno, espero que les haya gustado este tutorial, y nos vemos hasta el próximo video.